Hoy nuestro Real, vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel Y va a marcar Lukaku en el 29, el Milan que lleva 4 victorias consecutivas en estas 4 primeras jornadas en la Liga Italiana Y se coloca líder en solitario con 12 puntos, ¿habrá vuelto ya el Milan? No lo sabemos, habrá que estar atentos Darle like, suscribiros futboleros, nos vemos en otro vídeo, adiós Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase vamos a sobrevivir, la Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir, yo soy la Romareda A.A.T.V.